¡Vamos! ¡Eh, boludo! ¡Pero no se den vuelta! ¡La concha de tu madre! ¡Eh, que lo tuvo, pifón! ¡Eh, boludo! ¡Max! ¡Eh, boludo! ¡Seven! ¡Swag�! ¡Vamos! Ven어를 empezando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El número 23, Gabriel Vargas San Diego Boto III de la Universidad de Construcción. Gol para Santiago de Wanderer. El número 11, Ariel Colcela. Santiago de Wanderers 1, Universidad de Concepción 1. Gol para Santiago de Wanderer. Gol para Santiago de Wanderer. Gol para Santiago de Wanderer. El número 12, Pablo Calandria. Santiago de Wanderer 2. Un número 11 de la Universidad de Concepción 1. Gol para Santiago de Wanderer. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuando muy fuerte para Bueniversidad 14 ...que ha convertido por Rodrigo Valenzuela. Rodrigo Valenzuela convierte para... ...unerderán totálgica 1, deportes y límite 1. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Y aquí está... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para meñas, el número 17, Juan Silva ¡Gracias! 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 Y Palawati Poco, número 7, sesión por 10. Para Rangles, el número 24, David Danos. ¡Gracias! 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 ¡Se va atrás! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Ariannos! ¡Airic! ¡Ariannos! ¡Ariannos! ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vale, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Richard! ¡Sigue! ¡Sigue Richard! ¡El gol! ¡Sigue! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 ¡Garra el rebote! ¡Garra el rebote! ¡Garra! 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 ¡Gar ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Ahí está, para el agua! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos Matías! ¡Sale, sale, sale! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, 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 dale!